Hola, buenas tardes. Mi nombre es Luis Tito Ushua. Le presento los pensamientos en la línea del candidato presidencial, don Marcel Clod. Soy un poblador igual que ustedes. Yo lo único que quiero decir es que esta tarde estamos en un espacio abierto público que hemos construido entre todos los chilenos hace muchos años cuando logramos despachar de este país la dictadura. Que no nos miremos como enemigos, que nos miremos como hermanos que pensamos muy diferentes unos de otros. Que podamos tener la honestidad de decir las cosas pero con respeto porque recobrar y reconstruir la democracia nos costó a todos. Yo creo que acá somos todos personas que respetamos, merecemos respeto y también queremos ser respetados. Yo digo las cosas por su nombre pero siempre defiendo las ideas y no ataco a las personas. Creo que hay mucho que hacer en este país, hay muchas cosas pendientes, hay mucha injusticia, hay mucho que hacer. Pero nunca perdamos el norte de que todos somos chilenos y todos somos hermanos. Muchas gracias. Un tema importante es el tema energético. Uno de los problemas que tenemos en Chile es el alto precio de los combustibles, en lo cual genera, que carecían los transportes, etcétera, etcétera. Me gustaría saber la posición de cada uno de ustedes sobre qué políticas medioambientales aplicarían, qué apoyarían para solucionar ese problema. A ver, creo que las políticas medioambientales que están relacionadas con la energía, a mi juicio muy personal, tiene mucho que ver con una política internacional que Chile ha llegado a estos últimos 20 años. Creo que no hemos tenido buenas relaciones con nuestros vecinos, o no hemos sabido relacionarnos con nuestros vecinos. No suprimos relacionarnos con Argentina para poder traer el gas que necesita abastecer nuestra energía. Con Bolivia ni hablar, con Perú estamos demandados. Por lo tanto, creo que quienes han gobernado nuestro país no han tenido la claridad ni la inteligencia que se requiere a nivel internacional para manejar el tema de la energía. Porque nosotros no somos un país que podamos crear energía. Y la única solución que se da para crear energía son las hidroeléctricas pasando por encima de los derechos y por la destrucción de nuestra naturaleza. Creo que ese no es el camino. Ese es el camino más fácil, es el camino de los negocios. Creo que con una política internacional más inteligente, con una política internacional más prudente, más amigable, lograríamos resolver de manera definitiva el problema energético. En concreto usted aboga por acercarse a países como Perú, Bolivia... Perú, Bolivia y Argentina. Bolivia es uno de los principales exportadores del mundo de gas. Pero todos sabemos los problemas. Necesitamos gente más inteligente. No hemos ganado el desprecio de toda Latinoamérica por estos problemas. Porque no hemos sido capaces de manejar estos problemas. Y este problema se viene manejando hace mucho tiempo. Creo que esa es la fórmula en que nosotros tengamos gente idónea, que sea capaz de negociar, que sea capaz de ceder, de compartir. Es decir, pensando en un criterio, el criterio bolivariano, de que Latinoamérica es una sola nación. Y dejemos esto de las barreras de los países. Y Chile ha marcado su territorio, ha marcado su frontera. Y eso se ha ganado el desprecio y el malestar de todos nuestros vecinos. En un sistema capitalista, donde todo tiene un valor, donde todo tiene un precio. Y es eso lo que tenemos que cambiar. Es eso lo que hay que erradicar de nuestro país. No es posible. Ayer escuchaba a don Pepe Mujica, presidente de Uruguay, y decía, quiero que mi país sea un país de personas, no un país de números. Eso es lo que está pasando en nuestro país. Por eso yo represento las ideas, las fuerzas de Marcel Claude. Quiero construir un país de personas, donde los colegios sean tan sagrados. Y se entienda que un colegio no puede ser nada, ninguna institución más sagrada que un colegio en el caso de Renca. Yo como candidato a diputado de ser electo, voy a proponer y voy a luchar para que los colegios en Chile sean declarados monumentos nacionales. Y ellos no pagan el impuesto específico. Las mineras, los camiones de las mineras no pagan impuesto específico porque dijeron, nosotros no ocupamos las calles porque estamos solamente en las minas. Por lo tanto, no ocupamos estas calles. Yo no ocupo con mis camiones grandes, con esta rueda tremenda, no ocupamos las calles de Renca. Entonces yo no pago impuesto específico porque el impuesto específico es para hacer y reparar caminos. Entonces el presidente en ese tiempo, la presidenta Bachelet, el presidente Lago, dijeron, ah, también. Igual como ahora, hace poquitos días, le dijeron a Monsanto, tiene razón. Las lechugas son suyas. Los tomates van a ser suyos. Por favor, Chile. Despertemos. Nomás cierren de colegios. Muchas gracias. La pregunta estoy diciendo que si se les cobre el impuesto específico a las mineras. Con eso pueden restaurar todos los colegios que hoy día están con peligro de cierre. Ok, muchas gracias. Gracias.